Perteneciente a la empresa para el cultivo del camarón, este es el único centro del país donde producen el camarón blanco. Con una amplia reserva genética para su reproducción, en lo que va de año han entregado más de 337 millones de larvas para los distintos centros de engordes de la isla. En los últimos tres años hemos impuesto récord productivo y cifras por encima de 500 millones que no se alcanzaban desde el año 2006, cuando apenas comenzó el cultivo del hitoconero, el camarón blanco del Pacífico, acá en Cuba. En este año ya hemos producido 337 millones, aún nos encontramos por encima del plan acumulado hasta la fecha y no renunciamos a cumplir el plan de producción. A pesar de las limitaciones que ha impuesto la nueva COVID en la economía mundial, la UEB y Aguacán se plantea cumplir con su plan de producción y entregar las semillas necesarias para que las UEB de engordes puedan cumplir su plan de producción y así el país pueda obtener las divisas por este concepto que se tiene planificada, que es el llamado que ha hecho nuestro presidente Díaz Canel a todos los centros productivos. El mantenimiento continuo de reproducción de algas para la alimentación y bajo el principio de fotoperíodo invertido simulan las condiciones naturales para la reproducción. Algunos sin descansar y en turnos de 24 horas, un grupo de trabajadores llegaron hasta la sede principal para recibir la condición de vanguardia nacional, mayor mérito que otorga el Sindicato Nacional de la Industria Alimentaria y la Pesca. Realmente no debemos hablar de compromiso porque durante todos estos años nosotros hemos cumplido y hemos aportado más de lo que se nos está pidiendo en los planes anuales. Hoy en día estamos en una situación también favorable a pesar de toda la situación que ha habido con la COVID, vamos cumpliendo el plan satisfactoriamente. En condiciones higiénicas extremas y consumo cuidado entre los trabajadores apuestan por mantener esta condición, reconocimiento que reciben por primera vez en los 26 años que tiene de creada la institución. Los trabajadores están adaptados aquí a trabajar, son disciplinados, cumplir con lo que les corresponde y así es como hemos podido lograr alcanzar esta categoría. Guillermo Martínez López, Notisur.